La Junta Central Electoral advirtió que continuará revisando los casos de dominicanos de origen haitiano a fin de detectar cualquier anomalía y enviar sus expedientes a la Dirección General de Migración. Lo que la Junta ha aprobado es que todos los expedientes van a ser depurados uno a uno y que aquellos que no reúnan las condiciones que establece la Constitución para ser dominicanos serán remitidos a la Dirección de Migración. Eso fue lo que aprobó la Junta Central Electoral. ¡Gracias! 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 La Junta Central Electoral tiene que decidir la Junta Central Electoral si yo soy dominicana. ¿Cuántos aquí somos dominicanos? ¡Gracias! De hecho, yo creo que sí que hay un racismo importante en la sociedad. Un racismo motivado por el poder, vigilado. Hemos decidido realizar esta peregrinación cansados de los abusos de la Junta Central Electoral, de su silencio reiterado, de su negativa a acatar las sentencias de los tribunales que le ordenan devolvernos nuestros documentos. ¡Gracias! 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 Porque si nacieron aquí, hay que poseerlo de un documento que le corresponda para ellos poder hacer su actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos hablando de lo que tienen un derecho porque nacieron aquí. No es cierto que en la República Dominicana se le ha quitado la nacionalidad a nadie Yo no le puedo quitar lo que no tenían a ninguna persona Dios mío, misericordia En la República Dominicana no hay una página Bueno, ahí teníamos el trailer de este documental que es hasta la raíz de Juan Carlos González Que es su director, su productor y que además es sociólogo de profesión Ha sido investigador y lo hemos visto aquí trabajando en diferentes instituciones Muy buenos días La compañía Clara Morel Clara pertenece a una plataforma que se creó precisamente a raíz de la sentencia 168-13 Que fue la sentencia que despojó a miles de dominicanos Sobre todo la sentencia haitiana de la nacionalidad Y es parte de ese proyecto Muy buenos días, gracias por estar acá Bueno, muchas gracias por invitarnos, Edith Bueno, cuéntanos Juan Carlos Sabemos que este trabajo que hiciste durante los años en lo que estuvo la mayor tensión Que fue 2011, digamos 2012, ¿verdad? Todo ese tiempo ¿Qué es lo que vamos a ver? Ese es un trabajo que tú incluso lo habías presentado aquí en Ambientes Cerrados Yo tuve la posibilidad de verlo Pero que hoy llega a los cines del país Entonces la noticia es que llega a los cines Y yo le voy a pedir, Juan Carlos va a explicarnos de qué se trata Pero tenemos una fotografía de en qué cines va a estar para que la gente sepa también Así es, bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio, Edith Y efectivamente se trata de un documental de 70 minutos de duración Que cuenta la historia de tres mujeres Ana María, Daisy y Virtudes Que pues fueron despojadas de su nacionalidad dominicana Y la historia va sobre cómo ellas enfrentan esa situación En medio de una sociedad que debate sobre el derecho a la nacionalidad De las personas dominicanas de ascendencia haitiana Exactamente, ahí están los cines donde se va a presentar Aquí en la capital va a ser en el Blue Mall, San Bill, Ágora y Bellavista Y en Santiago en Terra Mall Durante las siguientes dos semanas a partir de hoy A partir de hoy, dos semanas Exactamente Dos semanas va a durar Así que ya lo sabía en cine ¿Cuál ha sido, digamos, el discurrir de este documental desde que lo hiciste? Sabemos que incluso lo has presentado en plataformas internacionales ¿Qué ha merecido yo hoy? Estaba buscando ver los elogios Y los criterios de la gente que sabe documentales que han dicho ¿Qué ha hecho la valoración? Bueno, en verdad nosotros estamos gratamente sorprendidos El documental ha tenido un recorrido muy bonito Ha sido seleccionado en siete festivales en América y en Europa Lo han visto más de 3.500 personas Como tú decías bien, en ambientes semiprivados Es decir, organizaciones, centros comunitarios, festivales de documental Y particularmente en Dominicana me ha sorprendido mucho la respuesta de la gente Que se lo toma como con mucha pasión Que agradece poder tener una perspectiva distinta de la historia Muy humana Y que yo entiendo que va a ser una muy buena oportunidad de tenerlo en el cine Para que muchas más personas lo puedan ver ahora Clara, cuéntanos, tú eres parte de la plataforma Dominicanos por Derechos Sabemos que este documental surge de una situación muy específica Había una decisión del Tribunal Constitucional que revoca la nacionalidad A gente que ya la tenía, gente que estaba en sus trabajos Yo recuerdo que la primera persona que vi fue una abogada Que fue a vernos al programa donde estaba Zapete y yo en la mañana Y nos dijo, miren, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Y me he encontrado con esto Y eso venía desde antes de la sentencia obviamente Pero la sentencia lo masificó Posteriormente sabemos toda esa crisis que está recogido en ese documental Eso llegó fuera del país Aquí se debatió mucho y corrió mucha tinta Vino una ley que se supone solucionaba los problemas de ustedes La ley 189-14 ¿Qué ha pasado desde entonces porque ustedes, las personas que se vieron afectadas por esa sentencia Todavía siguen trabajando? Sí, claro Efectivamente la ley significó un paso de avance en este proceso difícil De encontrar soluciones a todas las problemáticas generadas Como tú bien dices, por la sentencia Que representa el punto más alto de todo un proceso de discriminación institucionalizada Hacia dominicanos y dominicanos de ascendencia haitiana Pero es insuficiente La ley no configura respuestas a la diversidad de casos, de perfiles, de personas afectadas Y solamente tiene una perspectiva legal Pero esta problemática tiene una perspectiva histórica, cultural, de costumbres Que es necesario recoger para dar respuesta a las personas afectadas Empezando por el hecho mismo de la implementación de la ley Que nos plantea, de hecho, un desafío en la prestación de servicios Tanto en la Junta Central Electoral Para las personas que contaban con un registro previo Como en el caso del Ministerio de Interior y Policía Para las personas que no estaban inscritas en el registro civil Persisten las demandas de nulidad Persiste la discrecionalidad La negativa a realizar declaraciones tardías Para los hijos e hijas de personas del Grupo A De unas 61 mil personas Que la propia Junta Central Electoral Ha dicho que resultaron ser afectados de la sentencia Apenas unas 27 mil, 25 mil Han recuperado el acceso a sus documentos Hay mucha gente todavía pendiente Que se le anuló los documentos Para que tengan una idea Porque esto es una locura Esto es de loco Porque yo conocí el caso De un abogado que lo entrevisté Él es gemelo A él le dieron los documentos Y a su hermano se lo negaron Oigan eso, son gemelos los dos Gemelos porque ahí no hay duda Mi mamá, mi papá, mi mamá situación Porque es lo mismo Le dieron a uno y a otro se lo negaron O sea, podemos encontrar eso Pero bueno, la perspectiva humana Se ve reflejada mucho en este documental Hasta la raíz Entonces, hasta la raíz Juan Carlos, a partir de hoy A partir de hoy Dos semanas Durante dos semanas En horario de siete Entre siete y ocho de la noche Dependiendo del cine ¿Dónde la perspectiva? ¿O qué no es la cartelera? Exactamente Palacios del Cine Usted es la cartelera Dominicana hasta la raíz Ahí lo tiene Así es, una muy buena oportunidad La oportunidad de, como digo yo De reencontrarse con una parte De la identidad dominicana Que está ahí Que quiere florecer Que siempre nos brinda oportunidades De repensar de otra manera Y que, bueno, es para pasar también Un momento de reflexión Mientras haces algo diferente Como ir al cine Bueno, Clara Después estaremos hablando Un poco más De la situación de ustedes Gracias por estar aquí Y gracias a ti, Juan Carlos Por venir y hacer esta propuesta Yo les invito Vayan al cine Son dos semanas Lleven a sus hijos Conozcan otras realidades Siempre Saber no pesa Y conocer los puntos de vista Todos tampoco Aquí nos estaremos encontrando De nuevo mañana Mañana vamos a hablar De economía Vamos a hablar del presupuesto Vamos a ver Cómo queda distribuido Vamos a hablar de equidad Todos esos temas Por el día de hoy Solo me resta Desearles que la pasen feliz En la República Dominicana No hay una página ¡Suscríbete!